¡Qué rápido cambiamos de ambiente! Del ambiente festivo vamos a cambiar a un ambiente donde le vamos a hablar de las plantas. Rosen, ¿cómo estás? Un abrazo, bienvenida. Gracias, Justo. ¿Ustedes ganas de bailar? Pues aquí, mira, las plantas sienten esa buena vibra. Yo tengo la esperanza que toda esta semilla y el tema de hoy estén más fértiles después de esa gran bailar. ¿Vamos a hablar de la germinación? Sí, mira, yo creo que aquí lo importante es hablar de cómo poder darle uso a la semilla. Y trajimos varias semillas, las podemos mostrar por aquí, pero vamos a evitar que no se confundan. Hay varias cosas que quiero decirles, sobre todo a las personas que están en la casa, familia, hombres, mujeres. Siempre estamos cocinando y normalmente botamos las cosas. Por ejemplo, el chile, la chiltoma y el tomate son plantas muy fáciles de reproducir por semilla. Aquí tenemos una semilla de tomate. Pero yo tenía el ayote también, yo me acuerdo que el ayote lo sembrabas y ¡pum! Ahora casi todo es botar, ¿no? Entonces la idea es que no botemos las semillas y que las podamos ocupar. En este caso, la semillita de tomate que la voy a mostrar en este plato es bastante pequeña. Aquí tenemos por cada semilla una planta, es decir, aquí hay bastantes plantas de tomate. Este es un tomate cherry que es mucho más resistente a la plaga. A veces las personas, ponía ahí el ayote para que lo vean en imagen. El ayote creo que es el que más conocemos. Sí, el ayote y el pipián se parecen bastante. Vamos a ver si lo logro mostrar por allá. Sí, esta es semilla de ayote. Hay varias cosas que quiero decirle a la familia como ejemplo muy, muy sencillo. Se necesita rotular. No podemos tener el montón de semillas en una pana porque después no sabemos qué cosa es qué cosa. Entonces, para trabajar con semilla, un marcador es vital. Hay que andar su marcador, puede ser un lapicero, pues, pero en este caso un marcador. Tenemos ahí de que... Esta es lechuga, dice. Sí, la semilla de lechuga es bastante pequeña. Es muy, muy, muy pequeña. La vamos a mostrar por aquí. Ay, se me fue todo ahí. Sí, no importa. Esa es lechuga. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que aprovechemos todo tipo de semillas. Si el tomate se nos remaduró o la chiltoma se pudrió y ya la chiltoma está como muy roja, muy colorada, ya está mala para comer, pero está buena para sembrar. Entonces, yo le digo a la gente, no agarres el puño de semilla y las tirés, que la gente a veces dice, ahí tengo de todo sembrado. Y cuando vas a ver, un relajo. Tienen una semilla de limón, tienen una semilla de chiltoma, una semilla de calala. Hagámoslo ordenado para poderlo consumir. Entonces, el tomate, la chiltoma y el chile se pueden reproducir fácilmente por semilla. También podemos sacar semilla de un pepino maduro, que a lo mejor ya en la refri... ¿Este pepino? ...pero no es necesario, lo podemos hacer en una cajilla de huevo que ya no ocupamos. Le ponemos tierra o un sustrato a la cajilla de huevo y ponemos una semilla por hoyo. O sea, que las cajillas de huevo traen 30 hoyos o una docena, dependiendo de los huecos. En cada hoyito, una semilla. Entonces, esto hay que estarlo humedeciendo diario. Cuando la planta ya revienta o ya sale, hay dos hojas falsas. Es decir, cuando están las primeras dos hojas, no podemos sembrar. Cuando ya vienen las cuatro hojas es cuando ya podemos sacar. En este caso, pues. Exacto. Esta plantita ya se puede sacar y se trasplanta a donde ya va a quedar. En este caso no la voy a sacar porque no está tan húmeda y se puede dañar el terron y su raíz. Pero podemos sembrar y hacer uso de nuestras semillas sin necesidad de comprar tantas cosas. Hay cosas que uno las puede comprar. Por ejemplo, la semilla de rábano, la semilla de cebolla, la semilla de remolacha. Pero mientras llegamos a esa otra parte de cultivar más verduras, podemos empezar con lo básico en nuestro hogar. Entonces, ese ayotito que ocuparon para la sopa en el domingo, agarren la semilla del ayote maduro, cómanse el ayote en la sopa y empiezan a sembrar su ayotera. Ahorita ya está empezando a llover, estamos en el tiempo de canícula, pero es un tiempo en el que sabemos que el invierno va a estar más presente. Entonces, ocupemos la semilla. Rosen, me están diciendo que hoy te castigaron con el tiempo. ¿Requieren algún tipo de cuidado especial a semillas? Sí, las semillas no están fértil toda la vida. Normalmente, desde que ya seleccionamos la semilla y la ponemos a secar, tienen una vida útil de alta fertilidad de unos seis meses. Que la puedo guardar, por ejemplo. Exacto. Entonces, después de esos seis meses no deberíamos de tenerla ya mucho tiempo porque el nivel de fertilidad es menor. Es decir, yo pongo diez semillas, pero me pegan solo cinco. Entonces, ocupemos la semilla lo más fresco. Que sacaste del ayote o del tomate, sembrémosla en quince días, en un mes. Si no van a ocupar la semilla ahorita, por favor, guárdenla en un frasco de vidrio con rótulo. Sepamos que tenemos aquí, aquí hay lechuga, aquí hay tomate y regalemos. Si tenemos muchas semillas, compartamos un almácigo con los demás. Yo aquí voy a regalar unas semillitas porque los muchachos del patio verde ya se han puesto muy buenos a producir. Así que, Osma va a quedar con semillas, le vamos a dejar el yester, te voy a dejar a vos y a los compañeros que están aquí en cámara. Te voy a pedir un favor, mira, que en la próxima, yo tengo, vos sabes, un palo de aguacate que acabo de sembrar y uno de mango. Entonces, que hablemos de eso, cómo hacer para que el mango, la semilla del mango germine, pues, y también de palos grandes, no sé si es el término que corre, frutales. No te preocupes, dale, vamos en agenda. ¿Te parece? Por favor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encontramos, por favor? Vivero en Ambume, siempre en Instagram o en Facebook. Gracias nuevamente. Osmancito de la Cruz está al otro lado. ¿Qué nos tiene eso, Osman?